El Cluster Tecnológico de la Zona Sur anuncia la segunda edición de la Expo Tips Zona Sur 2022, un evento virtual dirigido a emprendedores con ideas o proyectos orientados en el uso de tecnología de la información y la comunicación para servir como plataforma de las soluciones en materia de tecnologías que se desarrollan desde esta zona sur del país. Es una ventana para que los emprendedores de la zona sur, emprendedores en áreas de tecnología, puedan mostrar sus proyectos y ser calificados. Proyectos relacionados con áreas como el blockchain, como el comercio electrónico, como aplicaciones van a poder participar. Y este evento está organizado por la Fundación Conrad Adenauer, por la Agencia para el Desarrollo de la Zona Sur y por la Cámara de Comercio. El proyecto se llevará a cabo el día 16 de septiembre y tendrán oportunidad de inscribirse desde el 22 de agosto hasta el 2 de septiembre. Tendremos una sesión de capacitación el 9 de septiembre para que puedan resolver cualquier duda y que nosotros podamos instruirlos para que puedan hacer una mejor presentación. Pueden inscribirse proyectos en una etapa inicial de conceptualización, pero también proyectos en una categoría que tiene que ver más con escalamiento. Proyectos que ya estén en el mercado y que estén buscando cómo crecer. Así que los esperamos, no se pierdan esta gran oportunidad de dar a conocer sus proyectos y de visualizar un mejor panorama para sus emprendimientos. Para más información, usted puede contactar al ingeniero Daniel Pérez Sánchez, coordinador del clúster TICS en la Zona Sur, al teléfono 8790-5400 o a Jorge Vadilla, presidente ejecutivo de Cadeco, al correo electrónico agenciadesarrollosonasur.gmail.com o al número 8521-6162. Gracias. Gracias. Gracias.